Hola, soy Marcela. Y yo soy David Josué. Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos muy bien, gracias. ¿Todos? Hablo por todos. Todos, nosotros dos. Estamos todos muy bien. Este podcast lo vamos a hablar con audiencia en vivo. Yo soy la audiencia. Marcela nos va a platicar. Oigan, esperamos que este episodio los encuentre muy bien, que si están corriendo, si están lavando trastes, manejando. ¿Tú dónde escuchas podcasts? ¿Dónde los escuchas más? A mí me encanta escucharlos cuando voy a caminar, como que me puedo enfocar mucho. También cuando manejo, cuando voy solo a algún lado en el carro, cuando voy a viajar, me gusta muchísimo. Y cuando lavo trastes. Yo nada más puedo en esos dos momentos, cuando camino y cuando manejo. O sea, hay mucha gente que tú también a veces los pones cuando estás trabajando y así. Digo, no te encanta a lo mejor, pero sí los has puesto, ¿no? Cuando. Sí, sí, pero ya descubrí. Cuando haces otra cosa. Ya descubrí otros recursos mejores. Sí, como que yo no puedo. O sea, si no le estoy poniendo toda la atención del mundo, prefiero no ponerlo. O sea, como que sí. Tengo que estar haciendo algo muy inautomático, como manejar o como caminar o correr, como para ponerle de verdad atención. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es agenda flexible. A ver, ¿a ti qué te suena eso de la agenda flexible? La agenda flexible me funciona. Me imagino que es una agenda que no es de pasta dura. Es de pasta flexible. Sí, te la puedes guardar en la bolsa del pantalón. La puedes doblar así como el condorito. La haces rollito y... El libro vaquero. El libro vaquero. No, ese era más grueso, era literatura pesada. La idea de la agenda flexible es una agenda que se pueda amoldar a ti en el momento en el que estés viviendo. O sea, como que aceptar que la vida tiene momentos en donde vas a poder ser más productivo y tiene momentos donde vas a tener que tomarte un break. O a lo mejor tienes que reposo absoluto por alguna situación o te llegó visita y ya no pudiste ser tan productivo o tan enfocado. Entonces, tener una agenda flexible te va a ayudar a que no sientas culpa al no cumplir con las metas que habías escrito. Entonces, se trata también de ser más compasivo con lo mismo y de tener como una actitud más adaptable a lo que está sucediendo. Porque ya tenemos varios meses con esto que está sucediendo. Pues muchas juntas en Zoom, trabajo más remoto, los niños en la escuela desde casa. O sea, entonces, hemos descubierto que uno de los aciertos que hemos tenido es que adoptamos esto, ¿no? Nuestra agenda se volvió muy, muy flexible. Sí, porque la rutina no puede ser igual todos los días. Así es. O sea, de pronto, si se fue al internet, pues ya todo se fue a la mierda. Y antes, si se ve el internet con los niños en la escuela, pues digo, sí, era un issue para nuestra chamba, pero podríamos hacer otra cosa, o sea, otro trabajo que no requiriera internet, etcétera. Entonces, sí, como que cuando no hay una rutina, cuando no se puede establecer una rutina así como que sea predecible o que sea pues muy constante, pues como se supone que son las rutinas. Así es. Sí, sí, hay que echar mano a este recurso. O sea, y ahorita mientras hablaba de este recurso de la flexibilidad. Ahorita mientras hablabas de esto, como que estaba pensando en cómo están diseñadas las agendas. Las agendas tradicionales están diseñadas con un espacio, con el mismo espacio cada día. Están diseñadas, pues digo, no tiene nada de malo. Las agendas, pues para eso son. Pero de pronto, como que sí, a mí me pasa y he escuchado gente a mi alrededor que también comenta que le pasa, que de pronto se siente muy culpable cuando pasan páginas y páginas y páginas de que no llenó con nada su agenda. O sea, de que no puso ninguna tarea o si las puso no las palomeó, etcétera. Entonces, las agendas por lo general están diseñadas para que si tú estás trabajando, si tú estás checando tu día un 23 de marzo, o sea, de pronto si no haces nada hasta el 23 de junio, o sea, se nota en tu agenda porque quedan páginas vacías, ¿no? O sea, las agendas por lo general tiene, pues tiene su mes, su día, su año, o sea, no puedes reutilizarlas, etcétera. Entonces, como que es todo, todo, o sea, todo un mecanismo así como para decirte así a la cara de que estás dejando días pasar. Así es, no estás haciendo nada, ¿no? No estás siendo productivo, se te está yendo la vida de las manos y todas estas frasecitas que escuchamos. Y que lejos de ayudar, bueno, habrá personalidades que estas frases le ayudan, pero nosotros hemos descubierto, hemos observado que a nosotros nos generan más culpa y carga y nos paralizan más. Entonces, en nuestra búsqueda de cómo podemos funcionar de una manera pues más, yo digo, que holística, o sea, cómo podemos cuidar nuestra salud mental al mismo tiempo que estamos dentro de este sistema capitalista, al mismo tiempo que estamos en este país en el que nos tocó nacer y vivir y que lo adoramos. Y al mismo tiempo de que hemos decidido ser autoempleados. Sí, hemos decidido ser autoempleados, lo cual tiene sus virtudes y sus... Ya tenemos un episodio al respecto. Así es. Sí, porque autoempleados, o sea, cuando tienes un empleo, pues tu agenda se llena porque la agenda te la va proponiendo el mismo empleo, ¿no? Pero fíjate que aún los empleados ahora con esta situación de la pandemia se trastocaron mucho sus rutinas, o sea... Sí, claro. La mayoría por mucho tiempo tuvieron que trabajar desde casa, hubo horarios más flexibles, pero la verdad es que se hicieron más largos. Entonces también ahí hubo una necesidad de hacer más flexible la agenda. Sí, y creo que como seres humanos nuestra tendencia o nuestro impulso es a buscar la rutina, ¿no? O sea, buscar de que dentro del caos que fue trabajar desde casa o si son padres tener a los niños en casa y estar haciendo medio que eres mamá, pero también medio que eres maestra y medio también que eres coach y la chinga. O sea, como que creo que dentro de todo ese caos, nuestro impulso siempre es, bueno, ¿cuáles son las constantes? Ah, sí. Las constantes es que amanece y anochece. Sí. Normalmente nos despertamos y dormimos. Entonces dentro de esas constantes, o sea, ¿de dónde me puedo agarrar? Como que ¿de dónde puedo? Pero creo que aquí la gran clave que nos ha tocado, al menos a partir de nuestra experiencia, la gran clave ha sido entender, y nos costó tiempo, ¿no? Entender de que por más que yo diga que mi día va a ser así, o mi semana incluso, porque yo sí planeo mucho, o sea, semanalmente. Yo los domingos me siento y planeo cómo va a ser mi semana. Por más que yo haya planeado mi semana, lo más probable es que no ocurra. No, es seguro que no va a ocurrir. Es lo más probable, y me costó mucho trabajo aceptarlo en estos meses de pandemia. Ya, gracias a Dios, creo que ya lo acepté, y ahorita les paso algunos consejos, algunas cosas que yo he hecho, y tú nos dirás las tuyas. Pero creo que la gran clave es eso, es aceptar que la meta o la planeación es única y exclusivamente como una brújula, o sea, no está escrito sobre piedra. O sea, no está hecha para cumplirse, está hecha para ver para dónde te vas, ¿no? Pero no para cumplirse al 100% porque está acabando. Y también te sirve como para ver qué tanta carga de trabajo tienes y darte cuenta en qué se te está yendo la mayor parte de tu tiempo. Y en mi caso personal, decir, ¿vale la pena que yo haga eso? O mejor busco ayuda, ¿no? Que alguien más haga esto por mí, alguien que es mejor que yo para hacerlo. Y perderle el amor a gastar o a invertir en eso. Pero yo tomar la decisión de, en esto yo soy muy bueno, y esto yo puedo ser más redituable, y esto otro que me consume mucho tiempo, pues ahorita no lo puedo hacer porque ya no tenemos como esa libertad, como esos bloques de tiempo que podíamos utilizar al 100%, porque pues hay que estar al tiro con los chamacos o con lo que sea, ¿no? Eso es muy cierto, o sea, el hecho de no nada más apuntar en tu agenda tus tareas, sino también apuntar lo que hiciste en el día, o sea, apuntar al final del día. O sea, me tiré una hora a ver Instagram, me tiré tres horas a ver Netflix, me dediqué una hora a hablar con mi mamá por teléfono. Esas cosas, o sea, como que todo lo que sí hiciste en el día, al final del día apuntarlo, es muy revelador. Te da, o sea, sí te ponen la cara en que estás invirtiendo tu tiempo, ¿no? Y ahí, pues, puedes tomar decisiones. Exacto. Entonces, como que la idea de, esta idea que se nos ocurrió de ponerle el nombre de agenda flexible, que creo que ni siquiera debería ser una agenda, debería ser como un diario flexible, porque se me hace más nutritivo para nuestra mente tener un habitáculo de qué estamos haciendo, pero siempre con una actitud flexible de decir, oye, pues a lo mejor sale otro plan, o a lo mejor sale, en mi caso a veces salen trabajos de último momento, perfecto, y los tomo, ¿no? Y es, o sea, siempre son muy agradecidos los trabajos de último momento, porque se sienten como un extra siempre, ¿no? Pero eso trastoca toda tu programación para las entregas, por el trabajo de edición que se tiene que hacer de las fotos, ¿no? Pero al tener este diario flexible o este journal, bueno, es lo mismo un diario, pero bitácora, es que diario me recuerda como al Dewey Hauser, ¿no? Un querido diario. Sí. Sí. Entonces, no es ese tipo de diario, es más bien como una bitácora de qué estás haciendo, ¿no? Como un registro de qué hiciste. Pero a ver, explícanos más, porque, por ejemplo, la agenda que yo uso sí es agenda, agenda. O sea, no tiene los días apuntados, pero sí tiene los meses. Entonces, yo cada mes le pongo, y tiene su calendario mensual al principio, entonces yo cada mes le pongo el número de días. Pero si yo quiero usar la agenda, o sea, está para que no tenga días, porque la puedes usar cualquier año, pero ya que la empezaste a usar, porque realmente va a ser para ese año, ¿no? No más va a cambiar, o sea, tú vas a poner los días, pero sí, si no la, por ejemplo, si en mi caso, por ejemplo, en julio no hice nada. Me tomé un mes de vacaciones, vino la familia, estuvimos aquí en casa, pero también estuvimos paseando a donde era posible y todo eso. Entonces, realmente no trabajé. Entonces, julio está vacío. Está así los grillitos cantando en las páginas. Y se quedó vacío, ¿eh? Y se quedó, y así se quedará. No es como que, ah, voy a usar julio en el 2021, 2022. Pues no, pues ya julio, ya ahí lo usaré para reciclar el papel o yo no sé. Pero bueno, mi agenda sí es así, tal cual, como una agenda tradicional, así de donde pones las tareas, de cada día, etcétera, con su espacio igual para cada día. Pero la tuya es diferente. Es como más bullet journal, ¿no? Es un bullet journal versión David Josué. Yo fui por un cuaderno de hojas blancas a la papelería, así random. Y lo que hago es que sí apunto, así en una hoja, como el bullet journal, me gusta mucho que tiene el índice y le pones número a las hojas, porque luego hacía anotaciones de clases que tomaba o de llamadas que apuntaba ideas y demás y nunca más volví a encontrar dónde había hecho esas anotaciones. Entonces eso me fascinó del bullet journal, que tienes un índice. Y en el índice pones qué viste y he encontrado información de manera muy rápida por el índice que yo estoy nutriendo, ¿no? Que yo estoy llevando a cabo. Por eso me gusta mucho esta idea de que sea una bitácora, porque ahí tienes todo de manera física. La otra que hago es que cada vez que empiezo un mes, escribo el mes hasta arriba como título y luego el día del mes. Y si es lunes, le pongo L. Así no, no. Es 1L, 2M, así me voy. Como tengo eventos que sí tienen que ser en esa fecha, como las bodas o ciertas sesiones que me piden, que van a viajar al Valle de Guadalupe y quieren una sesión de algún tipo, la apunto en esa agenda y rápidamente puedo ver. En esa página, donde tengo todo el mes, ahí rápidamente puedo ver si tenemos un viaje, si tengo alguna actividad personal, si tengo trabajo y ya uso mis códigos así de colores. Y lo que no tengo nada fijo, está fijo. Para que si un día me preguntan cuándo nos podemos ver o vamos a echarnos un cafecito o algo, o viene algún amigo y quiero ver si lo puedo ver, ahí tengo la información de volada. Y me podrán decir, pues está la ICAL y está todo eso. Pero de alguna manera yo soy de otros tiempos y eso me sigue jalando mejor. Obviamente tengo la ICAL y también lo tengo en el ICAL, pero si no hay luz, si no tengo mi compu, si lo que tú quieras, ahí tengo la información. Y la última parte que tengo es que sin ninguna regla, pongo el día, el número de día y el nombre del día, si es martes, miércoles, el que sea que ese día me puse a trabajar, y pongo las tareas que tengo que hacer. Cuando las cumplo, les pongo una tachita y cuando no las cumplo, la paso al siguiente día. Pero si pasa algo, salgo de viaje y esos días no los registro y nada, o sea, cuando regreso del break, que sea por lo que quieras, pues pongo el siguiente día, aunque haya un brinco de 20 días, no está el espacio desaprovechado que me hace sentir no productivo. Pero me funciona muy cañón esta flexibilidad porque es como si tuvieras un disco duro en la cabeza, o sea, no lo tienes que tener en la memoria porque sabes que ahí está y sabes cuando regresas, por lo menos yo cuando regreso de un break, que mis breaks no necesariamente son fin de semana, pero imagínense que cuando regresas fin de semana, el lunes a tu trabajo, no te acuerdas en qué te quedaste el viernes. Y para mí esta bitácora me sirve para decir, ah, esto es lo que tengo que hacer. En esto me quedé y esto tengo que sacar. Y hay clavecitas que tú le puedes poner dibujos o colores para saber qué es así urgente y que tiene que salir de primerísima mano o cosas que, oye, cuando no tengas nada que hacer, están estos pendientes que no son urgentes para cuando tengas tiempo como, no sé, escribir algo para tus redes o lo que sea. Ya cada quien lo decide. Pero me gusta mucho esa flexibilidad. Yo nunca me hallé con las agendas. Siempre me causaban mucha ansiedad. Y esto me ha liberado mucho y me ha ayudado a tener como que mi flexibilidad cognitiva, que es muy rígida, como que me ha ayudado a aceptar estos cambios que a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo cambiar de planes. Entonces, cuando cambiaba de planes me ponía muy ansioso y este tipo de agenda flexible me ha ayudado a aceptar que la vida es orgánica y que no es una dictadura. O sea que, ok, pues quedamos que íbamos a hacer esto, pero salió esta oportunidad y entonces vamos a irnos por acá. Oye, M.T., ¿tú planeas por día, no planeas por semana? Yo planeo por día. ¿Y eso lo haces al principio de tu día o un día antes de irte a dormir o la noche antes de dormir? Sabes que tengo una hoja, o sea, como de tareas maestras, que cuando lleno la hoja, pues vuelvo a poner una hoja en el índice y le digo tareas, tal hoja ahora, ¿no? Y le voy a poner una hoja, tal hoja y así. Pero tengo una hoja en donde pongo todas las tareas. Todas, todas, todas las tareas. Que no tienen fecha. O sea, que tengo que hacer, o sea, eventualmente las tengo que hacer. Casi todas esas tareas son editar fotos, editar álbums, las tareas de mi chamba, ¿no? Entonces, yo, o sea, si no tengo nada que voy arrastrando, o sea, cuando ya termine una tarea, porque casi todas mis tareas las tengo que ir arrastrando, no las termino en un día. Casi ninguna de mis tareas la termino en un día. Entonces, las voy arrastrando tres, cuatro, cinco, seis días, dependiendo de qué tanto trabajo tengo que hacer en edición. Y cuando la termino, me voy a la hoja de tareas maestras y agarro otra. Y ya la pongo en el día. Entonces, como que casi siempre trato de tener cinco tareas como en la mente, que es la tarea más importante y más larga, y tareas chiquitas como para alimentar, o sea, nutrir mi autoestima, de decir, ok, si acabé cositas, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo mucho que me contabas que a veces si no haces una tarea choncha, o sea, como que te la pasas como que haciendo tareas pequeñas que como quiera no acabas. Entonces, como que si esta padre hace una tarea que sabes que vas a terminar ese día, porque eso te da la autoestima de que, órale, completé algo. Sentí que hice algo, ¿no? Sentí que hice algo grande, ¿no? Yo también uso, no sé si se lo usé igual, pero yo también, a mí algo que me sirve mucho para tener flexibilidad en mi agenda, es que pongo, yo sí planeo de forma semanal, pero pongo una tarea maestra por día. Entonces, es una tarea que yo sé, tiene muchas características esta tarea maestra. Es una por día, ¿ok? Nada más una. Yo hago mi agenda de lunes a viernes, o sea, el sábado y domingo me dedico a la casa y también trabajo, no es cierto que no trabajo, sí trabajo, pero ya como más, o sea, más relajada. Me dedico más a la casa y a la familia y así. Desde lunes a viernes pongo una tarea maestra que, repito, tiene ciertas características, que es única, o sea, nada más es una, y que es una tarea que voy a terminar, o sea, que sé que la voy a empezar ese día y la voy a terminar ese día, o sea, que se va a completar, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, un proceso que me va a llevar cinco días, por ejemplo, editar un texto, por decirte, que yo sé que me va a tomar dos días o tres días, no la pongo como tarea maestra. O sea, como que yo quiero saber que la tarea maestra la voy a terminar ese día por esta sensación que dices de completar, ¿no? Que es muy buena para darte este rush, esta motivación de seguir trabajando. Otra, y otra yo creo que es la más importante de las características para mí de la tarea maestra es de que es la tarea que te va a hacer sentir mejor en ese día. Entonces, por lo tanto, no tiene que ser la más urgente y no tiene que ser la más importante o no tiene que ser la más grande, la que me tome más tiempo. O sea, tiene que ser la que sé que me va a hacer sentir bien ese día, ¿no? Por ejemplo, puede ser ordenar un cajón en mi tarea maestra. O puede ser poner esa cita médica que me la he pasado postregando, ¿no? Cosas así. Entonces, o puede ser también algo de trabajo, obviamente. O sea, puede ser hacer esta entrega que no tiene fecha, pero que ya estoy arrastrando, que ya me está costando trabajo seguir cargando, que ya quiero completar, etcétera. Entonces, así. O sea, como que para mí, eso tiene mucho que ver yo con flexibilidad porque aunque tenga días, que últimamente en estos meses he tenido días como de muy poca energía, o sea, me he sentido como que con muy... O sea, he trabajado pocas horas. Yo sé que haciendo esa... O sea, soy flexible conmigo y decir, pues necesito más descanso. Entonces, pues descanso más, pero yo sé que con que haga esa tarea maestra al día me voy a sentir muy bien. Entonces, sí, o que voy a descansar, pero también voy a hacer esto que me da esta sensación de completar, ¿no? Sí, claro. Pues... ¿Para ti son estas tres maestras o no tiene que ver? No, para mí la tarea maestra es como casi siempre la misma tarea maestra que es, pues, editar la boda, ¿no? Esa es la tarea más grande que yo tengo. Pero es una tarea que te lleva varios días. Me lleva muchos días porque tiene muchas como partes, ¿no? Primero es seleccionarla, después es calibrarla, después es como... Tú con tarea maestra te refieres a la tarea que me va a llevar más horas en mi jornada laboral. Y que es imprescindible. O sea, la tengo que hacer sí o sí. O sea, es algo que se tiene que hacer, ¿no? No se puede... Negociar. O sea, para mí acomodar un cajón siempre va a ser una tarea que no... O sea, que es urgente, pero no es importante. En mi caso es urgente, pero no es importante. Esta tarea es importante y es urgente. Ya. Y es muy grande. Entonces, realmente la divido en tareas chicas, pero pues como que en mi lista de tareas es el evento tal, o la boda tal, o la sesión tal. Y lo lleno de tareas chiquitas que me van a hacer sentir bien como para tener una completada por día. Decir, hoy terminé esto, ¿no? Hoy subí este blog post, hoy contesté todos los mails, por ejemplo. Esa es una que todos los días tengo mi inbox en cero cuando me voy a dormir. A todo el mundo le contesto. Lo más importante para mí es mail y WhatsApp. Y ya como último dejo los inbox de las redes sociales. Entonces, esas son mis tareas que siempre completo, que son primordiales para que siga viviendo mi negocio, pero que son chiquitas, ¿no? O sea, que son chiquitas y que también son tareas muy chistosas porque no se sienten. O sea, es como de mantenimiento. Pero el hecho de terminar una boda, pues de ahí van a salir muchas cosas. Van a salir recomendaciones, van a salir tus clientes felices, vas a tener esa retroalimentación de que si hiciste bien tu trabajo, si les gustó, como que vas a poder pedir feedbacks para seguir alimentando las redes. Vas a poder usar estas fotos en tus redes, compartirlas con los otros proveedores. O sea, como que ya haces toda la... Nutres todo tu ecosistema porque terminaste esta gran tarea que en mi caso me lleva semanas hacer eso, ¿no? Entonces, como es muy frustrante, porque es muy, muy, muy cansado, es muy meticuloso y es muy cansado y tengo que tomarme descansos para no perder la objetividad, pues tengo que rellenar de cositas. Y a veces se te atraviesa que cayó una visita, que la computadora se está poniendo loca, que se fue la luz, que se fue el internet, que hay que apoyar a alguien en algo. O sea, la vida se... O sea, la vida sigue. Pero tú, por ejemplo, o sea, ya hablando... Ya metiéndonos de lleno al tema de la flexibilidad, como que platicamos un poquito de cómo nos organizamos, pero ya metiéndote al tema de la flexibilidad, ¿tú cómo lo haces para ser más flexible en tu organización? O sea, como que te fijas o dependes de los... de esas situaciones que surgen en el día a día, como acabas de decir, de que la visita es espontánea, de que se fue el internet. O sea, como que... Ahí es cuando dices, ah, ok, voy a ser más flexible cuando pasa algo que estaba fuera de tu planeación. ¿O cómo lo haces tú para... para... para sí ser más flexible a la hora de organizarte? Pues hay que partir de que yo soy muy inflexible. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo la flexibilidad. Soy... soy muy binario, la neta. Entonces, yo me estresaba muchísimo, me generaba muchísima ansiedad. La agenda típica que hasta viene por horas. Entonces, yo intentaba en mi mente decir, ah, ok, me voy a levantar a las cinco y media, voy a meditar, voy a irme a correr de seis a siete. Ya sabes, este jueguito que te dicen mucho de... O sea, mucha gente te dice que así es como vas a lograr ser productivo, ¿no? Como que sí o sí voy a seguir como militar este... este día que pre-planeé. Pero me frustraba un montón porque soy súper queda bien y soy muy anfitrión. Entonces, como que siempre pasaba algo que se atrofiaba mi plan perfecto y hermoso y balanceado de mi agenda y me hacía sentir muy culpable y muy... pues, ineficiente, o sea... Poco productivo. Poco productivo. A pesar de que hacía cosas. Entonces, fue como que cambiar la aproximación y decir, ¿sabes qué? No voy a... Y lo mismo... Fíjate que lo mismo hice con las bodas. Me estresaban tanto las bodas cuando me daban un itinerario que yo empecé a decirle a mis clientes a mí dime a qué horas y dónde y depende del paquete que me contrates acabo seis, ocho o diez horas después de que me digas que llegue. Pero no me importa dónde vamos ni a qué horas vamos ni nada. O sea, yo... Mi chamba es estar al lado de ustedes todo el tiempo registrando lo que pase. No me pidas a mí que sea responsable de que las cosas se hagan en tal hora. O sea, yo voy a documentar lo que pase. ¿Qué va a pasar? Lo que tú o tu coordinador de evento diga. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para que se registre eso? Lo que tú me des. ¿Y eso cómo lo extrapolas a la agenda? Pues es lo mismo. O sea, yo empiezo a tal hora y acabo a tal hora. Lo que pase y en medio va a ser lo mejor que pueda hacer. Pero no me voy a sentir mal o bien si pasa o no pasa. Yo voy a estar haciendo lo mejor que pueda de lo que esté pasando. Si mi hijo necesita mi atención o necesita platicarme algo o si mi hija necesita que la lleve a tal lugar o que hagamos tal cosa o que arregle tanta... o que el carro se ponchó o lo que tú quieras lo voy a hacer y voy a procurar como balancear lo mejor que pueda al día pero ya no hay una expectativa que cumplir que se vuelve a mi parecer imposible. Entonces ahora es... Yo estuve ocho horas o diez horas al pie del cañón y hice lo que se hace en un día y ya terminan esas diez horas y ya cierro la computadora y... ¿Pero si tienes un horario para empezar y un horario para cerrar? En teoría. En teoría porque como a veces se carga la mano de las cosas que necesitas hacer para la familia para los demás o que te sientes mal que no tienes ánimos pues a veces me quedo en la noche que ya está más tranquilo y en la noche trabajo dos, tres horitas en donde ya o sea están dormidos todos y ya no hay interrupciones y ya me puedo enfocar en lo que hago porque otra característica mía es que yo no funciono bien si me están interrumpiendo cada cinco minutos y aquí se interrumpe cada cinco minutos entonces... Sí, desde la pandemia ¿no? Ajá, exacto. Ese fue como que el gran cambio que bueno estoy segura que no somos los únicos mucha gente también que trabaja desde casa y que los hijos están en casa o sea antes teníamos esas seis horas en que los niños estaban en la escuela que podíamos concentrarnos al cien y a mí yo en lo que he sido muy flexible es en que ya no me preocupo antes era muy muy cuidadosa con que las metas que yo me había propuesto para cumplir en esas seis horas se cumplieran en ese día y ahora o sea ahora me doy cuenta que no es posible o sea precisamente porque salen otras otras circunstancias de pronto de pronto muchas de pronto nada de pronto pocas etcétera con los niños o con la casa este que me doy cuenta de que ok o sea ya no me organizo por día sino que digo esta semana tiene que estar terminado esto y si un día este pues vino alguien de visita y nos fuimos a comer fuera o nos fuimos a la playa o lo que tú quieras pues dije o sea antes me mortificaba mucho de que wey o sea no cumplí mis metas de este día o sea no como no tengo un jefe que me esté correteando sino que yo soy mi propia jefa o sea como que yo soy a quien me rindo cuentas como que si me preocupaba mucho de chin ya no hice esto pero entonces yo ya sé que si eso pasa pues al día siguiente voy a tener que si voy a tener que ser o sea así como soy flexible con mi trabajo también he aprendido con esta pandemia a ser flexible con mi familia o sea decir ok ya este día un lunes por decir que es día laboral lo dedicamos a estar todo el día en familia al día siguiente yo tengo toda la como el valor o toda la firmeza de decirle a mis hijos hoy no existo o sea hoy Matías si se te ofrece algo dile a tu papá con razón no me dejan ahora lo entiendo todo si se te ofrece algo este resuélvelo o diga a tu hermana o este pero yo o sea tenemos hoy tres contamos una cosita que tenemos una herramienta pero o sea ya no me siento antes me sentía muy mal de decirles este no no estoy este porque pues digo ay pues los niños no pero pues si ya estuvimos todo el día ayer no pasa nada que yo todo el día de hoy esté enfocada en mi trabajo este incluso algo en lo que he aprendido a ser súper flexibles en la comida para mí es un trauma sigue siendo un trauma pedir comida en la calle por muchas razones me siento mala esposa y mala madre porque no cocino en casa saludable con los ingredientes que me gustan me siento mala ciudadana y mala ser humano porque este contamino el planeta con los contenedores que te mandan entonces o sea me siento mala financiera porque gastamos de más esa de comer por muchas razones a mí no o sea me causa muchísimo ruido y no me gusta pedir comida de fuera me gusta mucho ir a restaurantes a comer pero pedir comida a domicilio o sea para mí es un issue muy fuerte pero he tenido que ser flexible también en eso de que ok yo este día me tengo que concentrar porque ayer no hice nada entonces no puedo ni hacer comida a veces que sí puedo si puedo hacer algo rápido y hay veces que no a veces les voy a decir a David a David sale muy bueno el atún entonces le digo haz un atún y nos hacemos sándwiches o tostadas o les digo a los niños se lanzan unas casadillas y se acabó o a veces de que digo sí no manches o sea llegamos tres días comiendo sándwiches pues vamos a pedir algo de fuera pero he tenido en eso en eso son los que más flexibles he sido pues no no puedo hacer comida oye todo el año hago o sea como que eso como que ver 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 la ver el big picture o sea como que no el día por día sino que decir chinga no trabajé nada pues porque trabajaste tres días antes todo el día hoy pedí comida de domicilio pues sí porque toda la semana seis días sí hiciste comida o sea como que o sea alejarme un poco y ver todo este eso eso me ha permitido ser mucho más flexible y decir ok las metas no se cumplen por día se cumplen por semana o se cumplen por mes se piensa más a largo plazo no no malo que está enfrente de tu nariz sí eso está muy padre de este tipo de bitácora que que te da una panorama te da una panorama te da una visión más panorámica y eso te relaja mucho porque si estás como como con el macro viendo así hora por hora en mi en mi experiencia fue de generar demasiada ansiedad y esa ansiedad terminaba pues desempoderándome y haciéndome sentir un fracasado cuando no lo era y otra cosa que estaría padre platicar pero es para otro tema también es de las expectativas de cuánto se puede hacer porque somos autoempleados y creo que una de las cosas que más usamos para meternos el zancadillo nosotros mismos es que tenemos unas expectativas muy fuera de lo de lo posible o sea queremos tenemos o sea tenemos la idea de que tenemos que hacer todo y pues para hacer todo pues no no te alcanzan las ocho horas en teoría de trabajo al día eso está padre para otro tema para otro episodio eso está muy padre ese tema porque también estaría está padre como rascarle un poquito de dónde vienen esas expectativas o sea por qué las tenemos tan altas que es lo que nos lleva a a instalarlas de esa manera sí oye pero es que quería contarles de una herramienta que hicimos David y yo cuando empezó la pandemia ¿te acuerdas del semáforo? el semáforo se lo pasan como si fueran se pitorrean no así funciona a veces poquito este es un con fieltro aparte es un semáforo de hecho de fieltro este pues es un un rectángulo así como como que será medio metro este con tres círculos de colores que aparte no son los colores del semáforo como lo hicimos al principio de la pandemia estaba todo cerrado no queríamos ir a ningún lado hicimos con lo que teníamos en casa entonces el rojo realmente rosa el amarillo es amarillo y el verde realmente es azul entonces este pusimos así le pusimos una cuerda para colgarlo así este en el en nuestra oficina y y tiene un un con velcro hicimos un el mío es un corazón ¿no? el mío es un corazón y el tuyo es un cuadrado entonces hicimos un corazón que es este me simboliza a mí me representa a mí y un cuadrado que ay qué simbólico ¿no? que este cuadrado hubo mano negra y se me hace que era al revés y el ya no me acuerdo cuál era cuál bueno el rollo porque ya que eso no lo usamos como tal sino que ya nada más decimos estamos en rojo estamos en pedra así y este bueno hicimos dos figuras vamos a dejarla así con velcro para pegarlo entonces este depende si David estaba en rojo o sea su cuadrado o su figura estaba pegada en el rojo o si yo estaba en verde así o sea depende en qué estuviéramos si estábamos si estamos en rojo no se pueden acercar o sea no pueden si estamos haciendo este podcast o si David está en una llamada con un cliente o si yo estoy súper concentrada en algo si estamos en rojo o sea como que ahí nos colocamos de dónde en qué color estamos y los niños ya saben que no se pueden acercar si estamos en amarillo pueden acercarse solamente si es una emergencia o si es algo importante y si estamos en verde si nos ven trabajando pero estamos en verde que realmente es azul pues pueden acercarse en cualquier momento a compartirnos sus opiniones de lo que están de la vida lo que están pensando en ese momento y está bien padre realmente es más para Matías porque Manías es el que está ahí danzando todo el tiempo en Maya tiene 14 y pues ella ya es más responsable y más aparte está más en su onda más en su cuarto y así en sus cosas pero Matías es el que está ahí danzando todo el día entonces realmente lo hicimos más para él y pues también es como una forma de que nos hicimos más flexibles de que oye pues sí sí tenemos que concentrarnos pero también hay un batillo ahí que anda rondando y que pues necesita atención necesita atención y también necesita atención pero también necesita entender que estamos trabajando entonces este bueno ese es un tip que les pasa ojalá que a ustedes les funcione es que digo que se pitorrean porque de pronto Matías se lo cuelga se lo cuelga en el cuello y dice estoy en rojo no me pueden hablar y ya se va a su cuarto y ándale pues pues algo más David Josué que quieras agregar es todo aprendan a ser flexibles se los recomiendo sí es muy bonito este bueno ya saben que podemos continuar la plática la charla en Instagram nuestra cuenta es buenbit.podcast ahí nos pueden mandar audios o escribirnos este ya sea por DM o en el post ahí que pegamos para para promocionar este episodio entonces recuerden que nos pueden hacer preguntas o hacer comentarios de este episodio y les vamos contando en los siguientes o si quieren sugerirnos temas si quieren sugerirnos a personas a quien quieran que entrevistemos etcétera estamos abiertos a todo tipo de sugerencias así es y nos escuchamos la próxima semana bye bye y nos vemos Gracias.